¡Suscríbete al canal! Desde el kiosco de la capital del estado instalado pues en el centro histórico de aquí de la ciudad capital Y pues como usted puede ver pues mujeres y colectivos feministas se reunieron este viernes La tarde de este viernes pues para colocar en este kiosco pues algunas fichas de búsqueda de las mujeres Que pues al momento pues se desconoce de su paradero y pues en las condiciones en las que se encuentran Hecho que pues fue convocado en redes sociales hace algunos días Hacieron una extensa invitación para que pues se reunieran y colocaran las fichas de búsqueda de estas mujeres Que a la fecha siguen sin poder encontrarse Entre estas fichas pues se encuentra el de Ana Laura Enek Y pues como usted sabe pues el pasado 4 de abril desapareció en la ciudad de Apisaco Siendo ella oriunda de Huamancla Al momento pues no se tiene algún registro sobre alguna Algún indicio que se pudiera dar con el paradero de esta mujer Pero pues ya el gobierno del estado ya había anunciado que pues habían importantes avances Y que había una estrecha relación entre la Procuraduría General de la Justicia del Estado Y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Con los familiares de esta joven para poder hallarla Además pues que se encuentra también el boletín La ficha de búsqueda de Daniela Muñoz Quien pues ya es bien sabido desde el 13 de septiembre de 2020 Pues también desaparece en la ciudad rielera Y pues al momento no se tienen indicios de su paradero En este caso pues cabe mencionar ya se encuentra una persona Este puesta a disposición Más que nada pues ya encarcelada por este Por esta desaparición Pero pues al momento no se tiene algún registro sobre donde podría Encontrarse esta joven que es maestra por profesión Este pequeño tendedero si podríamos llamarlo así Pues congregó también ya a algunos padres de familia Y pues a personas que están transitando por el centro histórico Quienes pues ya se acercaron A más que nada a ver las fichas de búsqueda Ahorita pues vemos de ese lado Están colocando alguna consigna en una En una pequeña cartulina negra Y además que pues estas fichas También fueron colocadas en algunos postes de luz De aquí del centro histórico Ya al terminar pues de estos eventos De la colocación de estos boletines de búsqueda Pues se procederá A el pronunciamiento de las feministas Que como ya es bien sabido Solicitan al gobierno Ya los gobiernos anteriores No es un tema nuevo Solicitan que pues este tema de las desapariciones Se agilicen Que se agilicen las búsquedas Y que pues que se tenga una estrategia De prevención de desapariciones De asaltos entre otras cosas Esta es la información que tenemos en este momento Vamos a esperar un momento más aquí A ver si ya dan el posicionamiento De estas mujeres Sobre los boletines de búsqueda Instalados en este lugar